Hola, mi nombre es Jeff Pradel y en esta sesión vamos a tratar sobre la incorporación de la biodiversidad en la planificación del desarrollo. Actualmente me desempeño como coordinador del proyecto de fortalecimiento de la gestión sostenible de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Silotes y Puntas Guanelas, pero anteriormente me he desempeñado como especialista del proyecto PRONAM, que es uno de los proyectos de conservación más grandes que ha tenido el Perú hasta la fecha, y anteriormente a esta experiencia en el sector privado me he desempeñado como especialista, jefe de área natural protegida y director de desarrollo estratégico dentro de la Autoridad Nacional de Áreas Naturales Protegidas. También soy miembro de la Comisión Mundial de Áreas Naturales Protegidas y docente de posgrado de gestión de áreas naturales protegidas y de estrategias de conservación. En la sesión vamos a tratar cuatro grandes temas, que básicamente son el tema conceptual de la planificación para el desarrollo y la conservación, el marco institucional y normativo que sustenta esta incorporación, cuál es el vínculo directo entre la biodiversidad y el desarrollo, y cuál es la propuesta metodológica que establece la Autoridad Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Y por qué debemos incluir la diversidad biológica en la planificación? Quizás muchos de ustedes han escuchado que el Perú es un país megadiverso. Estamos entre los 12 países con mayor biodiversidad del mundo. Y si queremos ver algunas cifras, tenemos más de 1.800 especies de aves, más de 400 especies de reptiles, más de 1.000 especies de peces, más de 20.000 especies de flora. Pero, ¿qué significan estos números? Quizás no nos vienen mucho a la cabeza si no tenemos un nivel comparativo. Para mencionarles un solo caso, dentro de los 1.800 especies de aves que tenemos, en el Parque Nacional de Manu se han encontrado 900 especies de aves. Y esto es mucho o poco. Solo esta área natural protegida del Perú, el Parque Nacional de Manu, tiene más especies que Estados Unidos y Canadá juntos. Entonces, es una biodiversidad relevante. Y esto trasladado en puestos, en medallas de honor a nivel mundial, ¿cómo nos sitúa? Bueno, estamos en primer lugar en especies endémicas en el mundo, en primer lugar en especies de peces a nivel mundial, en primer puesto en especies domesticadas a nivel mundial. Estamos en segundo puesto en cantidad de bosques tropicales de América Latina, y cuartos a nivel mundial. Estamos segundos en población o en especies de aves, peleados muy de cerca con Colombia y Brasil. En los últimos meses se ha estado variando estas cantidades identificadas por cada país, y estos datos pueden variar, pero nos situamos siempre entre los primeros puestos. Y terceros puestos en reptiles y mamíferos. ¿Quiénes son las instituciones que están encargados tanto de promover la biodiversidad como un activo para el desarrollo, como las autoridades encargadas de la planificación del desarrollo? Obviamente tenemos al Ministerio del Ambiente a través de su Dirección de Gestión de Diversidad Biológica, pero también tenemos otros ministerios productivos, como puede ser el Ministerio de Agricultura y Riego, donde está el sector forestal, está el sector de recursos hídricos. También tenemos al Ministerio de la Producción, que ve todo el tema pesquero. Como organismos públicos técnicos descentralizados, tenemos al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, al Servicio Forestal y de Fauna Silvestre. Como autoridad del Planeamiento Nacional está el CEPLAN. Asimismo, todos los gobiernos regionales son los actores claves para la planificación del desarrollo con un enfoque de conservación de diversidad biológica. ¿Cuáles son los principales instrumentos que tenemos para la planificación del desarrollo? Bueno, tenemos documentos de planificación del desarrollo propiamente dichos, como el Plan Bicentenario, que es el documento de planificación más grande del Perú. Es el que rige el destino del Perú para los próximos años hasta el año 2021. Y fue construido participativamente. Después del Plan Bicentenario, contamos con los planes de desarrollo regional concertado, con los planes de desarrollo provincial concertado y con los planes de desarrollo distrital concertado. También contamos con herramientas que nos provee la Autoridad Nacional de Planeamiento Estratégico del CEPLAN, como es la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico aprobado del 2014 y que es de cumplimiento obligatorio para todo el sector público. También adicionalmente a esta Directiva General aprueba guías específicas para que podamos llevar los procesos de planeamiento estratégico de una manera adecuada. Por el lado ambiental también tenemos documentos de gestión muy importantes. Por ejemplo, tenemos la Política Ambiental Nacional, que es cómo el Estado ha abortado el tema de la conservación. Tiene varios ejes de política, cuatro de ellos. Uno de ellos se refiere a la conservación y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica. También tenemos el Plan Nacional de Acción Ambiental, el cual implementa la Política Nacional del Ambiente. En este caso, el conocido como PLANA cuenta con siete metas prioritarias, dos de ellas muy relacionadas con la diversidad biológica, una específicamente para el tema de bosques y otro exclusivamente para el tema de diversidad biológica. Para implementar este Plan Nacional se cuenta con una agenda ambiental que se denomina Agenda Ambiente, que prioriza actividades para el mediano plazo. Y finalmente tenemos un documento que se llama Ambiente en Acción, ya que prioriza acciones en el muy corto plazo, dentro del año de priorización. También tenemos, a nivel de diversidad biológica, en específico, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, cuya primera versión se aprobó en el año 2001 en el marco del Reglamento de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, que ha sido actualizada del año pasado a finales del año pasado, y que también cuenta con una réplica en las regiones, que son las Estrategias Regionales de Diversidad Biológica. Cada uno de los 26 gobiernos regionales con que cuenta el Perú debe contar con una Estrategia Regional de Diversidad Biológica de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y refleja la implementación de la Estrategia Nacional. También contamos con otros documentos sectoriales, como el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiente, que fue aprobado en su primera versión en el año 2012 y que actualmente se encuentra en proceso de actualización. También el Ministerio del Ambiente otorga instrumentos que nos ayuden a desarrollar proyectos ambientales. Por ejemplo, contamos con la guía o los lineamientos para el otorgamiento de proyectos de inversión pública relacionados a conservación y servicios ecosistémicos, aprobado recientemente en el año 2015. La incorporación de la diversidad biológica en la planificación del desarrollo tiene como eje central el reconocer cuatro enfoques fundamentales de la diversidad biológica y que están recogidos en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. El primero de ellos es el enfoque ecosistémico. ¿Y qué es el enfoque ecosistémico? Básicamente es un modelo de gestión integrado del territorio, de los recursos vivos, de los recursos de tierra, de los recursos de agua, de una manera armónica que reconozca tanto los beneficios ambientales como sociales y económicos. Este enfoque ecosistémico no se da solo en el Perú, es un enfoque a nivel internacional reconocido por el Convenio de Diversidad Biológica. Es más, es la principal herramienta de implementación del Convenio de Diversidad Biológica. También contamos como otro enfoque de gestión, la gestión participativa. ¿Qué significa la gestión participativa? Básicamente que todos los actores que tengan interés o injerencia en un determinado ámbito participen en la toma de decisiones que puedan afectar positiva o negativamente sus vidas. Otro enfoque de la diversidad biológica es el manejo adaptativo. Es decir, que este enfoque reconoce que la naturaleza no es previsible. Si tenemos una determinada acción que tenemos prevista sobre un ecosistema, puede tener un resultado previsible o diferente al que tenemos previsto. Lo que tenemos que hacer es monitorearlo para ajustar nuestra gestión de acuerdo a los nuevos resultados que hemos monitoreado. Esa es la gestión adaptativa, adaptarnos a cómo va respondiendo la naturaleza frente a nuestra intervención. Y finalmente la conservación productiva, que básicamente es darle un enfoque de valoración de los recursos que tenemos con un enfoque económico. Es decir, que le tenemos que dar valor a la biodiversidad. Es decir, no tenemos que conservar por conservar, sino conservar para que puedan utilizarse adecuadamente los recursos. Un ejemplo clásico de la conservación productiva son, por ejemplo, la conservación de la vicuña en las comunidades de Cucho, donde la conservación a través de un manejo adecuado ha logrado recuperar sorprendentemente las poblaciones naturales y en silvestría de vicuñas. Y en términos económicos, ¿cómo se manifiesta esta importancia? Podemos verlo a través de las exportaciones relacionadas con productos de la biodiversidad. Podemos ver en la diapositiva en términos de cientos de millones de dólares, los cuales pueden estar compuestos por una cartera amplia de productos de la biodiversidad, como puede ser el carmín de la cochinilla, que es una especie que fue domesticada en el Perú, o los productos derivados de la tara. Todos estos productos de la biodiversidad suman estas importantes cantidades de dinero que sirven como soporte para que se incorporen dentro de la planificación del desarrollo. Ahora, no solo quizás todos conocemos algunos grandes buons económicos que trajeron algunos recursos naturales, sin embargo, por el manejo y el contexto político en que se dieron, no tuvieron siempre un buen resultado. Sin embargo, también existen experiencias muy positivas, sobre todo de beneficio de las poblaciones locales, en donde el manejo sostenible de los recursos naturales se vio reflejado en un impacto positivo sobre las comunidades en las que se encuentran estos recursos. Para citar solo tres ejemplos, vamos a mencionar en primer lugar a la comunidad nativa del Infierno, que es una comunidad de población Ezeja, en donde ya hace varias décadas hicieron una alianza con una empresa privada, que es Rainforest Expedition, para que se pueda administrar un albergue con objetivos de turismo de naturaleza. ¿Y cuál era el acuerdo? Era de que la comunidad reserve un determinado territorio de unas miles de hectáreas para que se pueda desarrollar esta actividad de manera sostenible. En contraprestación, la empresa compartió el directorio con la comunidad nativa y no solo compartió el directorio, sino también las utilidades, 60% para la empresa y 40% para las comunidades. Y esto se ha visto de alguna manera impactado positivamente en la vida de la gente. Efectivamente, ya llegan varios miles de personas turistas al año a esta comunidad. Los comuneros son los principales operadores que trabajan dentro de este albergue. Tienen ganancias importantes de varios cientos miles de soles al año, los cuales sirven para muchas cosas, como por ejemplo para pagar los profesores bilingües en las escuelas esejas, tanto en idioma castellano como en idioma nativo. El pago de la alimentación de los niños en las escuelas, el desarrollo de proyectos de salud, de proyectos productivos como pis y granjas, el establecimiento de nuevos albergues operados ya completamente por la comunidad nativa y en general cualquier proyecto que pueda incrementar el beneficio económico de las comunidades y también hay excedentes que se reparten entre los miembros de la comunidad que le ha servido también para acceder a servicios y productos que usualmente no tienen una comunidad nativa que como sabemos tienen niveles de pobreza bastante elevados como por ejemplo acceso a televisión y otros servicios que no se encuentra fácilmente en muchas de las comunidades nativas. Otro ejemplo destacable en el tema de la conservación de recursos por comunidades es el caso del ámbito del río Tahuayo donde las comunidades empezaron a conservar sus recursos a protegerlos de personas foráneas a comenzar a manejarlos en base a las recomendaciones dadas por los científicos que trabajaban en la zona e inclusive fueron uno de los primeros impulsores de un área de conservación regional establecida en el 91 en el marco del antiguo código del medio ambiente y los recursos naturales y que finalmente fue formalizado ya en el marco vigente actual de la legislación de áreas naturales protegidas como área de conservación regional en el año 2009. Estas comunidades del río Tahuayo tienen una amplia experiencia en trabajar con fiebras vegetales como es el caso de la Chambira donde las mujeres hacen unas artesanías muy destacables a nivel tanto nacional como internacional participando en ferias y siendo reconocidas por este trabajo. Y finalmente el caso también muy reconocido a nivel internacional de la conservación de los paiches en la cocha del Dorado. La cocha del Dorado cuando se iniciaron los trabajos de conservación contaba con tan solo cuatro paiches estos actualmente ya superan los 6.000 ejemplares adultos de paiches y juveniles en mayor cantidad y únicamente aprovechan al año entre 30 y 60 ejemplares. Esto hace una actividad sostenible y no solo conservan esta especie también se ha ampliado la conservación a otras especies de peces amazónicos como la arahuana y otras especies de recursos naturales que hay en la zona. Esto ha permitido elevar la calidad de vida de los pobladores tener recursos de alimentación permanente para sus familias y mejorar en general la calidad de vida de su población. También a nivel internacional se ha reconocido la importancia de integrar la biodiversidad en la planificación para el desarrollo a través de las metas Aichi. Una de ellas incorpora este resultado como una de sus prioridades. Ahora vamos a ver rápidamente qué es lo que propone la Autoridad Nacional de Planificación Estratégica para abordar el tema de la planificación del desarrollo. Básicamente lo que propone es que a partir del Plan Bicentenario que es el documento que recoge todas las aspiraciones nacionales se vayan desarrollando por un lado los planes estratégicos sectoriales multianuales que son los planes estratégicos de los diversos sectores que conforman el Estado y bajemos a los planes territoriales que son los planes por ejemplo los planes de desarrollo regionales concertados los planes de desarrollo provincial concertados los planes de desarrollo local concertados estos también alimentan otros niveles de planificación más bajos estamos hablando ahora de una planificación estratégica lo que viene más abajo de esta planificación es la planificación institucional es decir qué va a hacer cada institución del Estado para que se puedan alcanzar estos objetivos de desarrollo y finalmente la última nivel de planificación es la planificación operativa institucional que ya recoge las acciones específicas para un determinado año fiscal hemos visto un poco la articulación de los documentos de planificación a nivel nacional ahora para hacer cada uno de estos documentos de planificación el CEPLAN propone una metodología estándar que es la que pueden ver en pantalla y que para que podamos apreciarla de una manera más visual vamos a ver algunos ejemplos la gran diferencia con esta metodología que propone el CEPLAN es que usualmente se empezaba en la fase estratégica el CEPLAN ha incorporado una fase previa adicional que es la fase prospectiva y que es el que genera cambio en el proceso de planificación a nivel del Estado el proceso se inicia con la definición del modelo conceptual es decir que componentes del territorio vamos a trabajar para lograr el desarrollo de los pueblos en el modelo conceptual propuesto por CEPLAN se tiene seis ejes uno de ellos es el ambiente biodiversidad y gestión de desastres entonces dentro del gran modelo conceptual para todo el desarrollo de un determinado ámbito territorial ya se encuentra la biodiversidad como un eje central para el desarrollo de los territorios después que hemos elaborado el modelo conceptual nos sigue la identificación de tendencias y que son por ejemplo las identificación de tendencias una tendencia clara es el cambio climático el cambio climático es una tendencia ambiental que sabemos que afecta a todo el mundo y que es algo que tiene que considerarse en la planificación otra tendencia podría ser por ejemplo la preocupación mundial cada vez mayor por el tema ambiental y una tendencia podría ser por ejemplo la preferencia por productos naturales pueden haber tendencias que afecten positiva o negativamente al tema de biodiversidad eso tienen que analizarlo en cada ámbito donde se desarrolla la planificación del desarrollo una vez que se identifican las tendencias se precisan cuáles son las variables asociadas a estas tendencias una variable por ejemplo podría ser el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales otra variable podría ser la conservación de la biodiversidad y otra variable podría ser la adaptación al cambio climático una vez que tenemos identificada claramente cuáles son nuestras variables tenemos que construir los escenarios y que es un escenario es básicamente la proyección de lo que va a ocurrir con estas variables cuáles son los posibles escenarios que podemos tener los principales son el tendencial es decir ver cómo se ha comportado la variable en el tiempo y cómo si sigue las condiciones iguales cómo seguirá comportándose en el futuro pero también puede haber una tendencia que ocurra un evento específico que puede afectar un determinado escenario como por ejemplo el fenómeno del niño a esto lo denominamos como escenario exploratorio y finalmente un escenario óptimo donde las condiciones para que nuestra variable de interés varíe van a estar mucho más controladas finalmente se elige un escenario apuesta es decir por cuál de los anteriores o cuál nuevo que puede ser una mezcla de los anteriores vamos a apostar en nuestra planificación después de este proceso ya se determina la visión de desarrollo del territorio es decir cuál es el sueño que queremos de nuestro territorio en el futuro esto usualmente se planifica un periodo de tiempo más largo que la planificación de 10 años y sirve como una guía de cómo nos queremos ver todos los interesados en un determinado ámbito usualmente todas las gobiernos regionales que están trabajando ya la nueva metodología de ese plan ya están incorporando el tema de biodiversidad y de recursos naturales en su visión luego que terminamos la visión ya nos toca definir los objetivos metas e indicadores por ejemplo si ponemos como indicador los bosques conservados nuestra línea base puede ser la que tengamos disponible no necesariamente la de la fecha actual es la de que nos determina cómo vamos a estar en nuestra gestión en el futuro y tenemos podemos establecer las metas en el corto plazo metas a largo plazo metas a mediano plazo pero lo que nos va a servir para saber cómo estamos avanzando en función a nuestros objetivos son nuestros indicadores y cómo se mueven en función de nuestra línea de base y finalmente una vez que determinados los objetivos metas indicadores establecemos cuáles son las mejores acciones que podemos hacer para alcanzar este objetivo es decir cuál es nuestra nuestra estrategia para alcanzar el objetivo podemos hacer estrategias muy amplias o podemos ya podemos planificar estrategias concretas para un determinado territorio lo importante es que siempre se evalúen las acciones estratégicas para ver si están contribuyendo a alcanzar el objetivo o podemos replantearlas para alcanzar el objetivo indicado finalmente también el tema de indicadores es un tema clave a veces nos emocionamos y comenzamos a proponer nuevos indicadores y lo que se busca no es proponer nuevos indicadores en un principio sino utilizar algo que ya esté tomándose por alguna institución por ejemplo les recomiendo revisar el sistema de información para la toma de decisiones del INEI el CIRTOT donde pueden tener información de indicadores regionales que ya están organizados en cada uno de estos ejes estratégicos que maneja el CEPLAN y uno de ellos es el de ambiente biodiversidad y gestión del riesgo también la misma página web del CEPLAN tiene una base de datos de indicadores regionales que también puede contribuir a que puedan tomar indicadores ya existentes para que puedan ahorrar costos y tiempos en la toma de datos para el monitoreo de la gestión si no estuvieran dentro de esta base de datos los indicadores más adecuados se podría proponer alguno nuevo pero siempre teniendo en cuenta de asegurar los recursos técnicos financieros y humanos para su adecuada ejecución a lo largo de los años y finalmente con esto quería agradecerles su atención y en las primeras diapositivas están los datos de contacto para cualquier consulta muchas gracias gracias